Bien amigos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más, hoy estamos 15 de julio 2022, allí le doy la bienvenida a mi sobrina Maffer Florecita y a 481 amigos más que están conectados, que van a compartir con nosotros esta transmisión, como le dice Macías Lacorte, mira allí me salió perfectamente esta transmisión que nosotros hacemos, gracias a la gente de Equaboli Fadelects también y a los señores de Equaboli Fadelects que mañana vamos a estar desde la cancha de Gualo, desde la cancha de Gualo vamos a hacer una transmisión a través de esa página de la gente de Fadelects, vamos a hacer una transmisión, yo voy a estar allí en esa página y ojalá pues ustedes todos me acompañen, los que me siguen, también me pueden enlazar con lo mío un rato para que vean que allí estamos, ok, y aquí tengo que agradecerle a la gente de Equaboli Fadelects y también al señor de Rumba, Sabor y Coco, que es el de Tufiño, el disco móvil, los CD móviles o como se diga ahora lo que quieran decirle, pero eso es la música para todos sus eventos sociales y todo lo que ustedes busquen, allí está Tufiño con Rumba, Sabor y Coco. Ustedes lo llaman al 0984-800-115 o si no me llaman a mí, al 099-43-3746 y nosotros los atendemos y ahí hablamos de lo que ustedes quieren, por ejemplo, para bautizos, confirmación, comunión, matrimonio, quinceañera, cualquier evento social, cumpleaños, lo que sea. Nosotros les servimos, les hacemos de maestro de ceremonia y muchas cosas más. Allí está Rumba, Sabor y Coco. Y también la cancha de Jumpy Soccer, con eso empezamos. Jumpy Soccer sigue organizando el campeonato femenino y está esperando que se inscriban. Cuesta 80 dólares la inscripción, 12 dólares la vocalía y además de eso tienen las transmisiones mías, allí con los 12 dólares que paguen. Y además de eso, el premio le damos 300 dólares en el primer lugar y 80 dólares al segundo trofeo y medalla y al tercero una caja de cerveza grande más trofeos y medalla. Eso usted lo encuentra o lo van a organizar el campeonato femenino en Jumpy Soccer. Está ubicado en la Zanona y los Cholanes, o los Cholanes y las Anona, como usted quiera. Allí llega a Jumpy Soccer. Bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias. Y aquí entonces, si ustedes también tenemos otro servicio que si quieren jugar una hora, salen de su trabajo en la tarde y dicen, oye, ¿dónde podemos jugar, hacer un poco de deporte? Vamos a Jumpy Soccer, allí está. Les cobramos 25 dólares a la hora y le regalamos 15 minutos más. Así que no esperen más. Y si no, llamen al 099-5747-512 o al 0984-1298-52 y allí está la gente de Jumpy Soccer. Bienvenidos y saludo para todos ustedes. Entonces, los saludo a mi representante deportivo en Los Ríos, a Luis Alberto Zambrano, al señor de Quinindé, al señor Miguel Coveña y a Chinga también, todos ustedes y a toda la gente que me conoce en el barrio 5 de Agosto, a Neida, a Tulicio, a toda su familia y a toda la gente del 5 de Agosto del barrio en Quinindé. Saludos para todos ustedes. El Mita, saludos. No sé si está conectada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable para todos ustedes y bienvenidos. Hoy arrancamos con esto. Nuestras noticias y las noticias que le damos para informarles. Mire, aquí dice. Bueno, esta se la pongo después porque aquí dice que que han encontrado la salvación para la diabetes y no sé cuánto. También pueden ser charlatanería y no estamos. Yo soy diabético y no estoy todavía como decir chuta, tendría que usar esto o no, no se sabe, no. No volverá a aparecer, dice la diabetes. Yo les voy a publicar aquí. Si ustedes quieren, lo toman y si no, no. Pero esperemos, ¿no? Esperemos nosotros los que ya somos enfermos o tenemos diabetes. Que eso no tiene ninguna, como se dice, connotación por decir pública en decir que uno es diabético. Yo me acuerdo, discúlpenme allí, mi tía Urbana, que es la mamá de esta niña de aquí de Murillo, no sé cómo que se pone aquí. Ella tenía un poco de vergüenza de decir soy diabética, pero sí, si uno es diabético ya, pues sí, pues ya me dio, ya soy diabético. ¿Y qué? ¿Y qué voy a hacer? Lo que tienen es que la gente que te conoce apoyarte, como decir, oye, no, no te puedo. Si te invito, no te puedo dar esta gracería o este dulcerío. Entonces, cosas así, ¿no? Y eso sí estamos, yo creo, de acuerdo. Gracias a ustedes, señoras y señores. Y ahora sí, comenzamos y vamos primero a saludar a los amigos que están aquí conectados con nosotros. Vamos a saludar Máfer Florecita, que es mi sobrina. Máfer Florecita Plaza Sobrina. Saludos. Pablo Vega Villegas. Saludos a usted. Carlita Morenita, Linda Morenita. Saludos. Bexy Morante, Edi Sedeño, Manuel Bustos, Joan Joan Rodríguez, Santiago Montestioca, Refigio, Gabriel, Jorge Luis Aguilar, Macía Fauto, Castillo, Jonathan Alarcón, Mario Galarza, Héctor Zagal, el hombre de Radio Vigía, Ramón André, Cris Robert Torres, Roberto Castro, ¿quién más por acá? Bueno, todos ustedes. Saludos, Marinita Kelal, que es la mamá de la niña que vive en Nueva York, de mi querida Ana Bella. Saludos, la maravilla, Miguel Ángel, Pacheco, Cristian, Hermosilla, Daniel Mejía, Jonathan Quiñones, Juan Quiñones, el que es pastor ahora. Saludos, Joshua Navia, Ronald López, Beltrán, Ángel Franco Torres, Ronnie Cagua, Marijería Don Palillo, a los tiempos que aparece Marijería Don Palillo. También está en ventana, ¿no? Saludos. Andrés, cuando visite Marijería Palillo, salúdamelos. Rancho José Carlos Ganadería Sardo, Luis Vite, saludos para Bosch, Tolonta Tierra Santa, saludos, Oscar Pincai, Marilino Bando, Darwin Toalambo, Jorge Spinsalas, Antonio Cedeño, saludos, Joe Méndez, ese de allá de, ¿cómo que se dice? Guatemala. Guatemala, por ahí está El Salvador, que es mi, que es de la tierra de mi ídolo, este, Nayib Bukali, ¿ok? Bueno, Cesarín Lema, Ricardo Andrade, Mauricio Alarcón, David Pisco, Pisco, Normi Elizabeth, Normi Elizabeth, Eliel Murillo, saludos a los artistas Esmeralda, ¿quién más? Marcos Vera, John Jurado Montaño, Luis García Olguín, David André, bueno, cuánto más de ustedes, muchas gracias, y a los que todos los días más o menos están con nosotros, que es don Carlos Sedeño, allí está el abogado Silberio Jaramillo, saludos, Joao Guagua, Milton Nelson, Chaguay Flores, Elías Sedeño Chávez, David Sotomayor, Omar Plaza, que es mi hermano, Andrés Bravo Caicedo, Rivera Fabián, Miguel Olvera, bueno, todos ustedes, Jimmy Torres, sexólogo y filósofo, y cuánta gente más que está con nosotros, muchas gracias, muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes, quien nos acompaña todos los días, Andrés Carrera, este, don Luis Fernando Flores, don, don, ¿cómo se llama este muchacho? Me dijo que le manda saludos, se me olvida, se me olvida, se me olvida, a ver si estoy bien, este, se me va, Susana Córdoba, cierto, también siempre está con nosotros, Luis, Jorge Luis Zamora, este, Solano, ¿cómo es? Augusto Solano, saludos, y a toda su familia, a sus hermanos, ellos son también de Loja, de la tierra de la señorita, ahorita que les nombré, ¿cómo es? Susana Córdoba, también, los Solanos también son de Loja, así que saludos para todos ustedes, bueno, comencemos con esto, aquí están las noticias, o lo que nosotros les podemos tener aquí, mire que dice aquí que ojalá, ojalá ya llegue la medicina, dicen que para el 5 de agosto ya estará la medicina en los hospitales públicos, dispensarios médicos, donde sea, y también los que no tienen, estará en las, en las farmacias privadas que van a participar, 127, y luego después van a participar más farmacias también, para que se acabe esto. Lo que aquí me destaca, y no me gustó, es que digan que, ¿cómo es posible? Allí nos está viendo esta niña Murillo, ¿cómo es que se pone acá? Tengo que decirle cómo se pone acá, porque vaya a ser que la ofenda, este, ¿cómo se pone? No me acuerdo cómo se pone, pero si me pone allí, yo ya la saludo amablemente. Aquí, en esta, en esta, en esta, en esta parte, me llama la atención que dice que no es para los enfermos catastróficos, o sea, todavía no tienen la cantidad de medicamentos para los enfermos catastróficos, que también debería ser prioritario. Allí el ministro de salud se cae, y el mismo gobierno, el doctor Lazo, porque esto es prioritario, o sea, todo lo de salud es prioritario. Y si estamos en emergencia, debemos hacer decretos rápidos que todo esto se cubra, así que allí se me están cayendo. Y además, además, aquí dice Quito, Guayaquil, Cuenca y Manaví, y el resto del Ecuador, ¿por qué? Allá no hay humanos, allá no hay personas, allá no hay enfermos. Doctor, por favor, doctor y el nuevo ministro, que no lo tengo bien claro porque lo cambiaron. Antes era pues Jimena Garzón, pero ya ella se voló, que dice que le van a hacer un juicio porque ha comprado medicina caducada. Yo no creo que una mujer de ese estilpe, de esa capacidad y de esa inteligencia va a comprar medicina caducada. Ya eso sería ya también algún desgraciado que le quiera hacer meter la pata, pues. Perdóname, ni yo que no sé medicina. ¿Cómo voy a comprar un lote de medicina caducada? Por Dios, eso ya es maldad que viene de adentro. Y yo creo que Jimena Garzón debe dar la cara y desenmascarar a cuánto sinvergüenza trabajaba tras ella o hombres o mujeres de confianza que han trabajado con ella y hacerle meter la pata de esa manera. Por Dios, eso es una maldad y la asamblea la llama. Ahí anda están envueltos todos esos correístas. Yo creo que ella también es correísta, me parece. Así que allí así paga el diablo a sus deudos. Bueno, aquí más esto también es una noticia muy importante porque se dice que se prohíbe ya. Ya no tiene que haber ese examen de la Cenecit para poder entrar. Acuérdense ustedes que antes, hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo cuando yo era chico o cuando terminé mi colegio. Allí solo uno hacía un pre. Eso se llamaba que todavía en México existe la prepa del cine médico. Aquí se llama el pre universitario, se llamaba. Era como algo que uno estudiaba un poco para prepararse y entrar a la universidad, según lo que tú seguías. Y eso es lo que dice ahora el doctor Lazo, que suspendió, que en Guayaquil ya está y que aquí en Quito en un año más ya en ningún lugar se va a rendir ningún examen de Cenecit. Que esto le da espacio a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, tal vez ni a los jóvenes, sino a todos nosotros, viejos también, que si es que nos ponemos a sacar una carrera. Por ejemplo, ya no tenemos que estar rindiendo Cenecit, sino que de una... A ver, aquí dan, por ejemplo, yo entro a estudiar comunicación. Aquí en esta universidad dan comunicación. Perfecto. Aplique, firme aquí, haga esto. Tiene que rendir estos exámenes y se acabó y entre y comienza a estudiar. Que eso es lo más libre, lo más rápido. Porque si yo, por ejemplo, tengo esta vocación. Se me haría hasta más fácil estudiar comunicación, pero en cambio no. Capaz que rindiendo el examen de Cenecit me saco puntos que me manden a estudiar, por ejemplo, agronomía. Que no es mi carrera, que no es lo que yo, pero bueno, lo haría porque sin quedarme, si quedándome sin estudiar también, ¿qué hago tirado en la casa sin hacer nada? Entonces muchas cosas de esas van a cambiar. Y yo eso sí lo aplaudo porque los mismos rectores, los decanos, y eso está bien, que también desarrollen. Como decir, el país necesita ahorita mucho ambientalista. Bueno, pongamos la carrera. Necesitamos muchos técnicos en esto de la tecnología, de esto. Esa carrera va y así las universidades deben implementar. La medicina es una carrera que en ningún lugar del mundo no la pueden estudiar. Aquí tú querías ser médico y si tu examen ese bobo de la tal Cenecit lo rendía, no te daba, ya no tenías que ser médico. Tú puedes ser médico y si no consigues trabajo aquí, pues conseguirás en algún lugar del mundo. Pero algo tienes que hacer porque eso te gusta y es tu vocación. Entonces yo creo que esto sí está bien. Esto sí está bien. Eso socialista, eso es lo malo que tienen esos socialistas que son atrás a país, atrás a la gente. Aunque algunos coinciden con el socialista Correa y dicen que sí, que mejoren para que se preparen, que no sé cuánto. Perfecto. Pero con libertades, pues. No marcar, como decir, cohibiéndome a lo que ustedes digan, no a lo que yo quiero. Eso me parece ridículo también. Bueno, pero ya. Dios quiera que esto siga. Aquí dice que en el cantón Simón Bolívar, se llama ese cantón, fue el epicentro del temblor que se sintió ayer en la tarde en el Ecuador. Por ejemplo, más esto fue en la provincia del Guayas y por varios lugares del Ecuador se ha sentido y que tuvo una fuerza o cómo se pone, cómo se dice aquí, de seis puntos grados a la escala de retos. Así se dice. Y entonces mucha gente estuvo preocupada, mucha gente corrió, mucha gente se asustó porque dicen que demoró bastante. Yo la verdad que yo ni lo sentí. Pero bueno, los que lo sintieron, pues ellos ya han de estar de acuerdo. Y han de saber y todo eso que uno se asusta y todo por acá. Entonces, bueno, normal es eso. En otra, Jonathan Chinchulín nos escribe. Bueno, pasemos acá. Bueno, entonces dicen que en Guayaquil quedaron un edificio en el centro de la ciudad. O sea, virado, dicen así, o sea, un poco acanteado, como dicen en el algor popular. Se vino como a un lado, como decir, se viró, se fue para adelante, pero bueno. Es un edificio en Guayaquil, señoras y señores. Eso fue lo que sucedió con el temblor, el epicentro. Y hay una persona muerta, un chico de 16 años. No sé cómo pasó eso, pero bueno, pasó. Y ese chico, pues ya está en el otro este, en mejor lugar, como decimos nosotros. Mire, y aquí en esto de la medicina les explico algo. En lo de la medicina también tienen que ver con la medicina del seguro, porque en el seguro tampoco hay medicina. Yo justamente hoy tengo una cita. Justamente hoy tengo a las 4 de la tarde. Y pues el lunes ya les tengo alguna reacción, porque ojalá que encuentre la medicina. Porque según el médico ese que me atendió, dijo que es para el 5 de agosto. Pero y sin embargo, yo hasta el 5 de agosto, ¿qué tomo? ¿Que compren? No, pues. Si yo estoy pagando un seguro, entonces también tenemos que reclamar. Y eso también tiene que estar pendiente la gente del IES. No solo para la gente de los hospitales públicos, sino para el IES también. Pero ellos dicen que tal vez el 15 de julio ya está todo. Y que hoy en Guayaquil empezaron el plan piloto para ver, entregar las medicinas a toda la gente. Me parece bien. Me parece bien, me parece bien. Aquí dice que tienen, sí, las unidades y todo para inaugurar ese servicio, el 60%. En cambio a los catastróficos, sí, no les tienen mucho. Y ese plan lo van a, ya les digo, eso solo va a funcionar Quito, Guayaquil, Cuenca y Manaví. Para mí tiene que funcionar para todo el Ecuador, todo el país, la cobertura nacional. Al más rincón de donde salga, allá tendría que llegar la medicina para todos. Esperemos que este ministro trabaje mejor. Bueno, aquí hay una noticia que dice, a ver, que dice Radio Centro 101.3 FM Guayaquil, Ecuador. Atención, Fiscalía inició investigación contra Guillermo Lazo y dos ministros por detención de ISA. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, informó que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, y dos ministros. Fiscalía realiza una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, y dos ministros, y dos ministros. Y dos ministros, y dos ministros, y dos ministros en una foto presidencia, dice ahí. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, informa que la Fiscalía General del Estado indica y inició una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, y dos ministros más. La medida, según la dirigencia indígena, se da tras la denuncia presentada por el presunto delito de privación ilegal de la libertad de Leonidas ISA, presidente de la CONAIE. La investigación también se extiende a los ministros del Interior, Patricio Carrillo, Rosero, y de Defensa, Luis Lara Jaramillo. Según la información suministrada por la CONAIE en contra del Twitter, la Fiscalía se ha pronunciado acerca del tema durante este jueves 14 de julio. La denuncia de la agrupación se refiere a los hechos ocurridos a las 3 del martes 14 de junio del 2022, un día después de iniciado el paro nacional indígena esa noche, Leonidas ISA fue detenido en Cotopaxi por la policía y las Fuerzas Armadas por presunto delito fragante. Bueno, eso es lo que se dice. Fiscalía investiga a Lazo por detención de ISA. Dicen que le han violado sus derechos. ¿Y él cuánto violó los derechos? Bueno, aquí es como... No, nada está claro. Todo el mundo dice lo que le da la gana, hace lo que le da la gana. Y eso le digo a los correístas. Por lo menos siéntanse contentos que aquí, en este gobierno o en este régimen de Lazo estamos libres y podemos demandar, hacer, acusar, mentir también, porque hay mucha gente que miente. Y no pasa nada. Salen a decir un poco de pendejadas a los medios y no pasa nada. ¿Qué más quieren? Una prensa libre que se expresa, que se investiga, sí, pero con mucha cautela, no se le violan los derechos a nadie. ¿Qué más quieren? Miren, ISA hasta el presidente lo mete con fiscalía. ¿Usted cree que Correa se iba a dejar eso? Ese con lo violento, con lo prepotente que era, ¿le iba a permitir eso a ISA? Me perdonan. Pero bueno, eso les gusta a la gente. Vamos por allí. Vamos por allí. Y bueno, aquí, aquí nos sale otra noticia. A ver si tenemos aquí. Después dejamos. Ah, no, este es un perrito que lo han dejado. Bueno, a ver, vamos acá entonces. Entramos de nuevo aquí. A ver, allí está lo que dice el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Aclaró que el epicentro del sismo se sintió este jueves catorce de junio. Ecuador fue en Daule y no en Simón Bolívar. Mire usted, ahora ya nos dañaron la noticia. El epicentro del sismo no fue en Simón Bolívar, sino en Daule. Aclara el geofísico. Mire usted. Ahora digamos Daule, entonces ya no fue Simón Bolívar, pero anda está cerca seguramente, ¿no? Eso puede ser. Puede ser y hemos de estar cerca. Aquí está, mire lo que dice Crónicas. Diario Crónica, concejales lojano. Unos renunciarán y buscarán la reelección. Las elecciones seccionales se desarrollarán el domingo 5 de febrero del 2023. Ante ello, los édiles del Cantón Loja. Algunos ya vienen trabajando en la posibilidad de reelección, mientras que otros alistan documentos para su renuncia. Mire usted. Ya saben, entonces, aquí renuncian unos y otros quieren entrarse. Entrarse por donde después de 10 años es una buena suerte. Bueno, perfecto. Aquí dice algo, bueno, le vamos a leer algo deportivo o algo que tenga que ver con las cosas deportivas. Mire lo que dice aquí. Aquí dice, el director técnico de Barcelona, Jorge Célico, se disculpó en rueda de prensa por los malos resultados y también manifestó que van a trabajar para revertir la mala racha. Pidió disculpas junto a mis jugadores porque esto no solo es del entrenador, sino la necesidad de pedirle las disculpas del caso por no haber estado bien en estos últimos dos partidos. Vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Venimos de una derrota que no esperábamos. Hemos aprovechado bien la semana esperando que mañana tengamos un gran partido y podamos corregir un montón de cosas que hicimos mal en el partido anterior. Cada partido es distinto. Espero que la buena racha en Ambato que hemos tenido este año se transporte el día de mañana. Pero también es cierto que los rivales son otros. Los contextos de los partidos son otros. Eso lo dice el técnico Sully. Siento la necesidad de pedirle las disculpas del caso por no haber estado bien en estos últimos dos partidos. Vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Eso lo dice don Sully. Y ayer me vi el encuentro de la... De los que están jugando. Creo que la Copa... La Copa Libertadores de América de las Selecciones Femeninas. O la Copa Libertadores. No sé bien. Como eso no es muy promocionado, pero nosotros nos vimos allí. Y jugó Ecuador-Chile. Ha mejorado Ecuador. Juega más o menos. Pero igual, le falta mucho. Tienen unas jugadoras allí que son muy amarradoras. Y eso no conviene. Cuando uno quiere hacer un juego en bloc, como dijeron, tiene que ir soltando. Si no, no le funciona. Mire que en una entrada que soltaron y cambiaron y todo, hicieron el gol. Las otras queriendo yo hacer el gol, nunca lo hago. Freddy Pillajo, saludos. Saludos para ti y toda tu familia, Freddy. Muy amable. Muchas gracias. Entonces, aquí hay que dicen que la organización de alias Camila operaba en Colombia y Ecuador. Dice aquí, acusada de red de trata, a ver, acusada de red de trata, embrujaba a hombres. Ah, bueno. Eso está fregado porque eso ya, sí, pues eso también se acuerdan de las que le meten a uno como que guanto y tanta cosa que le dan. Le ponen algo y ya le quitan todo. Así que eso es muy difícil. Mire, aquí hay otra noticia y con esta nos vamos a la pausa primaria. Y venimos para contarles el resto que les tenemos allí. ¿Qué es el pez remo y por qué se cree que anuncian catástrofes? Un grupo de pescadores capturaron el pasado lunes un pez remo de más de 6 metros de largo en América del Norte de Chile. El hallazgo supone para muchos mal presagio. Una teoría, dice, de la pesca de este animal anuncia la llegada de catástrofes naturales. Entonces, paradójicamente, este jueves se registró un sismo en Ecuador y antes hubo movimientos en Chile y Bolí y Perú. El hallazgo se hizo viral en estas redes sociales, en un video observan los pescadores sacar el enorme animal con ayuda de una grúa que lo remolcó hasta un barco. Algunos trabajadores lo exhibían como trofeo, otros miraban temerosos, pues alrededor de esa especie se han tejido varias creencias. Coincidencia o no, el martes 12 de julio ocurrió un sismo de magnitud de 6.4 cerca de la isla de Pascua en Chile. La profundidad del movimiento telúrico fue de 10 kilómetros. Este sismo, ese mismo día, la región peruana de Moquegua también se sacudió con un temblor de 5.4 en la escala de Richter. No se reportaron daños materiales ni personales. En cambio, en Ecuador le tocó el turno este jueves 14 de julio, cuando un fuerte movimiento conmocionó a todo el país. El geofísico informó que el sismo fue de 6.0 de magnitud de teoría que asocia a esta especie marina exótica con terremotos, otros desastres naturales, previene de la metodología japonesa. El pez Remo se parece a una serpiente gigante llamada Namushu, que se refugiaba en las profundidades de las islas asiáticas cada vez que salía, causaba movimientos telúricos. Era considerado como un ruido, traducido al español como mensajero del palacio del dios del mar, según explica Infobet. Antes de ser asociada a las desgracias, se creía que tenía la capacidad de comunicarse con los humanos e incluso transformarse en uno de ellos. Sin embargo, el mito tomó fuerza cuando coincidió el tsunami de Japón 2011. Previamente se reportó el avistamiento de una gran cantidad de peces remos. En el 2020 también fue visto fuera del agua y se produjeron sismos en Alaska y meses después en México. Este vertebrado acuático se consideró el pez más largo del mundo y habita en aguas profundas. No suele servir para comer porque su carne es gelatinosa. Y entonces ¿para qué lo cogen? Si no sirve para eso, ¿para qué lo cogen? Yo no sé para qué lo han cogido entonces. Perdónenme. El pez remos, el culpable del terremoto, dice en Guaya, porque se cree que anuncia catástrofe, verdad o mito. Tendrán que hacer muchas investigaciones. Yo lo que digo aquí es que ¿para qué lo cogen entonces? ¿Para qué lo cogen? Si no sirve para comer, no sirve para nada. Déjenlo que siga, que siga deambulando por las profundidades del agua. Bueno, hacemos la primera pausa, señoras y señores. Y ya vengo para contarles el resto de cositas que tengo acá y contestarles sus preguntas. Según lo que dijo Yesenia Guamaní, que fue destituida como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Aquí está. Ecuador y Fadalex, ya saben, esa página de Ecuador y Fadalex le transmite encuentros deportivos, de boli, de fútbol, lo que ustedes quieran. Aquí está Ecuador y Fadalex. Tendremos que ver muchos oficiantes también. Aquí está Rumba Sabor y Coco. Lo llaman a Tufiño, ya saben, allí tenemos música para todos sus eventos sociales. Todos, todos sus eventos sociales. Y si no lo llaman a Tufiño, al 0984-8115. Y acá está con nosotros Jumpy Soccer. La cancha de fútbol, ya saben, pueden ir a jugar. Le cobramos 25 dólares la hora y le damos 15 minutos más para que sigan jugando a la pelota. Además, estamos organizando el campeonato femenino y les damos la inscripción contra 80 dólares. La vocalía 12 y las y los premios. El primer lugar lleva 300 dólares, el segundo 80 y el tercero le damos una caja de cerveza grande, más trofeos y medallas. Así que llamen a Jumpy Soccer para que les den más información sobre esto del campeonato femenino. Allí lo llaman al 099-5747-512 o al 0984-12-9852. Allí está Jumpy Soccer. Está ubicado en Las Anonas y Cholanes. O Cholanes y Las Anonas cerca de las 6 de julio. Ustedes lo ubican perfecto. Gracias y entonces con eso hacemos nuestra primera pausa y venimos a contarle lo que dijo la señora Yesenia Guamanismo, señorita, como le quieran llamar, de la destitución de la primera presidencia de la Samaria. Ya venimos. Vamos a ver.